DJ Saúl Iván Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier dolor Te presumo Porque eres para mi toda una reina Y me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa que eres mía Hace un momento me acordé de ti Sin darme cuenta comencé a llorar Me preguntaba si serías feliz Quiero saber con quien y donde estas Quiero saber que fue lo que pasó Nunca pensé que fuera a terminar Tienes que serías ¿Cómo te enseñó a amar? ¿Cómo olvidarme del mejor momento? Cuando al amar no me decías A mi Cuando te muerto Cuando te muerto y me lo jurabas Que solo muertos llegarían No te preocupes No te preocupes Pues lo que quiero es que seas feliz Me encuentro bien Me encuentro bien Me encuentro bien pero infeliz Me siento Pero en mi razón No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Quién iba a pensar que no me querías, que te iba a encontrar gozando la vida? Tú sabes mi amor, yo no lo esperaba, nunca imaginé que con otro me ibas a engañar. ¿Cómo pudiste hacerme creer que tus besos, encontraba un amor sincero, jugaste con mis sentimientos? ¿Cómo pudiste hacer el amor con otro, después de aquellos bellos momentos que vivimos tú y yo? Nunca imaginé que con otro me ibas a engañar. El amor que yo te tengo es para siempre, no me rosa nada, solo Dios se va a la muerte. Si me duermo estoy soñando con tus besos, y cuando me despierto tuyo es un pensamiento. No puedo arrancarte de mi mente, tú eres mi mañana y mi presente. Para toda la vida, a tu lado quiero lanzar. Para toda la vida, para amarte en el final. Si existe vida en el más allá, yo te prometo quererte más. Este amor es algo eterno, para toda la vida. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, esta vez de fe, tus manos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras. La protagonista de mí no eres toda, la que espera amarte si estamos a solas. La que es feliz que siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Y sin todas las palabras, la mejor te duda. Música 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 Cuando te entregas, entre caricias y suspiros me desvelas. Con tu belleza y tu pasión a mí me elevas, me siento en el cielo. Música Te amo y me pierdo, en el rincón o en el espacio más pequeño. Música En tu figura están las huellas de mis besos marcando un te quiero. Música 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 Las tengo contigo cuando me vuelvas Sin respiración Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro De las otro amanecer Otra en brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida a mí sale el robo Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Vos no me sigo Me duermo Abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué tú me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti caído Y hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que te va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena Ninguna pena Me aniquilar Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Que estoy odiando También me lastima Yo soñaba Valorar 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 Y dicen Y dicen que yo Es que por ti No estoy dispuesto Valorar Valorar La arena La arena Y dicen que yo No te voy a recordar No te voy a recordar Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Tómame Tómame Oh déjame Si no estoy despierto Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame Oh déjame Si no estoy despierto Déjame soñar No me bestes en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no me des Llorar Y te sientes Cada día Más pequeña Y esquivas Mi mirada En tu mirada Como me gusta Que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy Solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas Si me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio Yo soy solo de ti Con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece Quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Es tan bonito Es tan bonito estar contigo Teniéndote cerca Los momentos que me das Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras Y al oído sentir Que me digas despacito Que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño Y que nunca Te separarás de mí DJ Sullivan Siempre te soñaba Que en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y bate todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Porque estando a tu lado Ya no existe el dolor Que en mi mundo no es gris Soy que tiene el dolor El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues desarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Y sabes que Por nada de este mundo Cambiaré a tus besos Hay ojitos Antes de conocerte todo Era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Tú es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste De mí arrancaste Tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Y llegaste tú Cayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y desde que llegaste Mija Ni de dormir Me acuerdo Cuando tú te entregaste A mí Qué bonito Cuando yo a ti Mi vida te di Qué bonito Cuando aquel grande amor Y sentimos los dos Qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siento bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos Qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en dolor? Seguro Buscando amor Como en un sueño En uno de ellos Yo te encontré Has despertado en mi corazón con tu presencia, ternura y pasión En el camino de la felicidad, tú te cruzaste y sin pensarlo me enamoré Te has convertido en parte de mi vida, llenando todo lo que antes vacías tú en mí Las días del amor, son los caminos que me llevaron a ti Las días del amor, han hecho florecer tanta ternura entre los dos Las días del amor, me han enseñado que hay mil maneras para nuestro amor Y para ser felices, de día y de noche, no tengas miedo Siempre vamos a amarnos Quiero decirte mil cosas, mil cosas hermosas Que llevo en el alma por mi gran amor Pero no hay voz en mi boca, ni un ramo de rosas Serán las palabras de mi corazón Todo lo que pueda darte siempre te daré Eres lo más importante y para ti seré Solo para ti Es mi vida entera, hasta que muera Solo para ti, bajaré las estrellas Para que me quieras y toda la vida Seré para ti Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Estas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Y no nomás te ofrezco mi corazón ingrata Lo demás al rato te digo mi gran ¡Iuuh! Que más quisiera corazón Que fuera mío tu calor Que tu boquita me perteneciera Que todo el tiempo junto a ti Fuera yo tuyo y tú de mí Sin separarnos ¿Qué más quisiera? Que más quisiera corazón Que aceptes esta decisión Para adorarnos la vida entera Pues no hay momento en que no quiera estar contigo Mi corazón se encuentra ya bien decidido Que tú me aceptes ¿Qué más quisiera? Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor Que me hace años Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, uh! DJ's a Weaver Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida Sin tu amor Diosito santo Que fue en esa vez La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Dime que voy a hacer Para calmar mis penas Me heriste el corazón Me muero de dolor Dios es mi condena Nunca te olvidaré Y en este mar de llanto ¿Quién iba a imaginar Que fueras a engañar Al que te quiso tanto? Eres linda y traicionera ¡Ay, cómo fui a equivocarte! Este corazón es necio Y se enamora Sin avisarme Eres linda y traicionera Y aunque no quiera Voy a estrellarte Para colmo de mis mares A tus desprecios Me acostumbraste Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso ¡Ay, chaparrita! Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rasgar Desde en abuela tobe Dicen que nací en el proble Me dicen que soy guerrero Porque le chiflo y se para Y les aviento el sombrero Ya verán Como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito! ¡Para que vean cómo me siento! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡No, ay, mamá! ¡Gracias! Como yo nunca pensé separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar tratándote de olvidar Pero hermano es mi llanto Nunca pude imaginar que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Creo que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor Y dime dónde firmo Para ser tuyo Ahora la vida mi amor He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Tratándote de olvidar Pero hermano es mi llanto Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Y yo acabo la ventanita Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste ver Y aunque me cueste Me voy No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa Ni en el dolor De tu cuerpo sigue igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No te preocupes por mí Es cierto que el rosal Ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver No te preocupes por mí No te preocupes por mí Como cuando estabas tú No te preocupes por mi agarrar, rueguenle a Dios no encontrarme porque les puede pesar, mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar, ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba, empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas, ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año, dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano, de vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores, en los Estados Unidos, allá existen los mejores, compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores si oye rugir la Cheyenne, por las tierras Michoacán, en los Estados Unidos, allá existen los de las tierras Michoacán, negra y cristales ahumados, por dos carros vigilada, del hombre que la maneja, las leyes no saben nada, se escuchan por ahí rumores, que la Cheyenne es blindada, en Mazatlán, en Mazatlán comentaron, que venían desde Tijuana, que llevaban un encargo, al mero Guadalajara la federal se pregunta, quien es ese traficante, que la Cheyenne del año, siempre lo lleva al volante, dicen que es de Sinaloa, pero el nombre no lo sabe por ahí dicen los que saben, que ya debe varias muertes entre ellos, entre ellos un comandante, y también varios agentes, unos de la competencia, y hasta dos o tres mujeres los hombres que lo acompañan, no tienen nombres ni apodos tienen su clave privada, para llamarse entre todos, si andan jugando la vida y si la pierden, no se si ahorita va o viene, no se si viene o si va pero vieron la Cheyenne, cerquita de Juliacán, dejen de andarla buscando en Tijuana, en Tijuana ya no está y entiérreme con la banda, pero con la del recado paisano el día que yo me muera, les dejaré como encargo que me entierren mis dolientes, con una banda tocando sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando a gusto me marcharé, porque disfrute la vida amigos, tuve a montones, muchas mujeres divinas y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando aquellas que me quisieron, que no se queden llorando y entiérrenme con la banda, y allá la estaré escuchando que me buscas y ya no me quieres, que te ganas comerme llorando que me buscas y ya no me quieres, que te ganas comerme llorando me arrancaste el alma en pedazos, y ahora en sollozos me dejas morir sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir no te vayas mi amor, te lo ruego que te quiero, bien lo sabe Dios si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos hey compadres, y benditas sean las mujeres verdaderos preferible estar seis pies abajo, que saber que me estas engañando porque dentro del pecho yo siento, que me estoy muriendo de tanto dolor es que nunca en la vida has sentido, una flecha en el pecho clava que la sientas que te esta matando, poquito a poquito, sin ver la sangre no te vayas mi amor te lo ruego que te quiero, bien lo sabe Dios si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos yo tengo una ilusión para quererte pensando que tu amor sea para mi al cielo le he pedido por locura lograr que seas conmigo muy feliz quisiera quisiera encontrar en tu mirada la luz que ilumina mi existir quisiera que este amor no marchitara que siempre nos amemos con pasión yo tengo una ilusión para quererte yo tengo una razón para adorarte yo siempre te tendré en mi corazón en mi corazón yo tengo una ilusión yo tengo una ilusión es que no puedo olvidar aquellos bellos momentos cuando en mis brazos decías cuando en mis brazos decías no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti vente para gozarlo rico cuando te fuiste de mi sentí mucho sufrimiento por eso que he venido a decirte lo que siento yo no sé qué es lo que piensas al dejarme así no más el amor que yo te daba lo echaste todo a volar cuando te fuiste de mi sentí mucho sufrimiento por eso que he venido a decirte lo que siento a decirte lo que siento de México para el mundo la número uno la banda El Recurso de Don Cruz listo saca Que bonita está esa chica, mírala que rica está Su garita es tan bonita, y qué forma de bailar Que bonita está esa chica, tiene el cuerpo escultural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Uh, qué bonita Uh, qué bonita Mírala, mírala, cómo se mueve ¡Rico! Música Mírala, qué rica está Su garita es tan bonita, y qué forma de bailar Que bonita está esa chica, tiene el cuerpo escultural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Uh, qué bonita Uh, muy bonita Mírala, lo que no sabías bailar No te escondas, chiquilla Uh, qué bonita Uh, muy bonita DJ Saúl Iván Uh, muy bonita Gracias.